El próximo martes, 3 de octubre, en la ciudad universitaria, van a estar ocurriendo más de 80 talleres en simultáneo con un abordaje interdisciplinario sobre género y psicología. El próximo martes, 3 de octubre, en la ciudad universitaria, van a estar ocurriendo 89 talleres de género y psicología aquí en la ciudad universitaria, distribuidos por toda la ciudad universitaria, destinados inicialmente a estudiantes de la Facultad de Psicología, a los de la Universidad Nacional de Córdoba, y ahora por la motivación que estos talleres traen, se han inscrito un montón de gente de fuera de la universidad. Estos talleres son talleres de diversidad, que van a pensar los asuntos que están vinculados a los estereotipos de género, a los micromachismos, y también talleres de arte y género, donde hombres, mujeres y distintas versiones de género, vamos a estar trabajando temas como tango y género, el arte y el género, y bueno, y otras temáticas. Cerca de 89 talleres, ¿cuántas personas calculan que van a estar circulando y participando en estos talleres? Bueno, ya tenemos inscriptas alrededor de unas 2.500 personas, estamos esperando, no tenemos más lugar que 3.800, pero definitivamente es mucha gente para la ciudad universitaria, esperamos poder albergarlos de manera amable. Si te interesa inscribirte, podés hacerlo en inscripcionestallercico.com Y en el caso de estar muy motivado, se pueden venir a las 2 de la tarde o a la 1 y media, en el pabellón argentina va a haber una mesa de comunicación donde se pueden inscribir, y también al frente del pabellón de la Facultad de Psicología, va a haber otro lugar que si hay alguien muy interesado, en los talleres que todavía no están llenos, porque tienen algunos cupos, se van a poder incluir. ¿Cuál es el motivo, cuál es el lema, cuál es el objetivo de toda esta jornada? El lema es poner en la agenda pública una reflexión seria, pero práctica, que nos ayude a pensar y a reflexionar sobre nuestra identidad de género. Todo esto va a suceder en el marco de la Jornada de Género y Psicología, organizada por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Acordate, 3 de octubre, 14 horas, te esperamos. Gracias.